Yo dibujé al zorro y a la doña por casa. Y ahora voy a ver esto. Buen día, doña. ¿Qué anda haciendo cuidando mi nido? Me parece un buen día. Muy bien, doña, porque hay animales malos que pueden hacer daño a sus nidos. Por eso los protejo. Yo dibujé el bolo con el zorro y de ahí los hombres y caballos. Y cada vez. ¿Cómo es todo? Bien, usted, ¿qué anda haciendo en el campo? Conversando con su soco, de doña por casa. Dice la por casa y el chingolo y los papillos también. Dice la primera, doña por casa. En la otra, pasaron los caballos y pasará la por casa. Yo hice doña por casa y el chingolo en un agua. ¿Cómo está, doña por casa? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá cuidando mis huevos. Dice la doña por casa y dice, hola, ¿cómo estás? Bien, vos, porque va saludando a un pajarito que está volando. Y de ahí dice otra que son de los huevos que dice, ya van a nacer los huevos. Los huevitos. Qué felicidad. Yo hice doña por casa y el chingolo y dice, hola, doña por casa. ¿Por qué lloran? Sí. Y faltan huevos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Quién tiene la estucada, eh? El chingolo y la por casa. El sollo. A ver. El sollo, el bobo y la por casa. ¿Qué es el arte de este animalito? La tortaza Muy bien ¿Y de acá? El chingón El chingón Bueno ¿Tú conoces este animal? Sí ¿Y estas personas qué es el arte? Son los caballos Hombre en caballo Hombre en caballo Muy bien ¿Qué se llama el chingón de compensación? Los que los convence a todos Los convence a todos Muy bien ¿Y de qué le convence a...? A la convención de los clientes de los casos En el que no tiene que hacer el caso de solos Y que tiene que subir una niña activa de robar A ver, ¿y qué piensa...? Y bueno, ¿qué le hizo a los al final? ¿Qué le convenció el sojo al chingón? A la... El chingón ¿Se quería abrigar o no se quería abrigar? Sí ¿Y cómo le dijo...? ¿Qué le dijo? El chingón lo llevó a otro lugar al sojo Y le dijo que ya lo encontraba a un juez Y era mentira Y lo llevó y pasaron nombre a los caballos Y los alquileres pensaron a... A... A tirar el secreto Gracias.